Vamos al tajo. Vamos al tajo. Gente de YouTube, gente de Instagram. Estoy bastante cabreado. Estoy cabreado bastante. A ver, bueno, lanza el título. Y di lo que hice el otro día. ¿Qué hice el jueves? ¿El jueves hizo una publicación? Coméntalo. Sí, sí. A ver, aquí nuestro compañero el jueves hizo una publicación donde hoy nos iba a dar unos tips para conseguir todo lo mejor del mundo mundial. Y claro, el problema no es que lo dijo. Es que se grabó en vídeo, lo publicó, con lo cual no te puedes desdecir. Tienes que decirlo hoy. Tengo que decirlo hoy porque lo grabé ayer. Lo publiqué en Instagram. Esto es como los mandamientos. No va a dar 10 consejos para que funcione tu tienda online. Vale, en vez de ser empresa de Pakajit ya somos de ayuda de marketing digital. ¿Vale? A ver, os resumo un poco el cabreo que llevo encima y voy a dar unos consejos para todos aquellos emprendedores en line. Para todos aquellos emprendedores en Instagram que están montando una tienda online o van a crear una tienda online. ¿Vale? A ver, os cuento lo que pasa. ¿Vale? Os cuento lo que pasa. Estoy, llevo una semana bastante cabreado porque hay mucha gente emprendedora que va a emprender un proyecto. ¿Vale? Y en un 70% o un 80% o un 90% va a tirar el dinero a la basura. O sea, va a empezar un proyecto mal. Yo os voy a dar yo os voy a dar recordar cartonajes cartonajes alboraya somos aparte de una fábrica tradicional tenemos una sección que es la sección de de pacallín para comercio electrónico que trabajamos llevamos más de casi 10 años no, desde el 2013 o sea, llevamos 7 años trabajando agresivamente en el comercio electrónico. Nos hemos pegado más hostias que el cordobés que lo digo también en el vídeo. O sea, nos hemos pegado un montón de hostias hemos probado un montón de cosas pero si lo que hacemos es hemos ido aprendiendo analizando, investigando y poco a poco nuestro proyecto e-commerce factura más de 6 cifras y vamos a por las 7 o sea, que es un proyecto e-commerce avanzado. ¿Vale? Entonces, os voy a contar unos secretos de todos nuestros clientes online que funcionan que les funciona bien yo les pregunto oye, ¿qué estáis haciendo para funcionar? ¿Qué hacéis? Y las 20 o las 30 tiendas online más potentes que trabajamos todo el mundo hace lo mismo todo el mundo hace lo mismo entonces, yo os lo voy a contar os voy a contar estos 10 tips para que una tienda online estos consejos ojo que estos consejos son para emprendedores online o tiendas físicas que van a crear una tienda nueva gente que esté empezando ¿vale? No son consejos para e-commerce avanzados y e-commerce que llevan mucho tiempo vendiendo ¿vale? Pues voy a ello son 10 consejos ¿vale? Consejo número 1 el consejo número 1 antes de montar una tienda online antes de montar una tienda online mira bien donde te metes es fácil esta mañana ha venido una tienda esta mañana ha venido unos emprendedores a nuestra oficina ¿vale? que han cogido todo el dinero del paro quieren montar una tienda online vienen de unos sectores diferentes y van a montar una tienda online de calzado ¿vale? yo les pregunto ¿venís del mundo del calzado? no no tenemos ni puta idea de calzado pero vamos a montar una tienda online de calzado yo vale perfecto aunque no me hagas el tor es difícil pero vale vamos a montar el primer punto es tienes que mirar bien en qué nicho te vas a meter si lo controlas o no lo controlas si es un sector desconocido ¿vale? si es un sector desconocido tienes que ver que es el segundo punto no me anticipo tienes que ver quién es tu competencia tienes que ver quién es tu competencia en internet para detectar con quién te vas a jugar los cuartos si voy a montar una tienda online de calzado tengo que ver las el top las 10 empresas más punteras de tiendas online de calzado para saber qué producto venden cómo venden el producto cómo están comercializándolo pero no me adelanto he dicho el número 1 dónde te metes número 2 tu web tu tienda online tiene que estar limpia como una patena cuando un usuario entra a tu tienda online tiene que estar perfecta una tienda online es como si fuera nuestra casa si la tienda online no está bien la tienda online que vas a crear no está bien no vale para nada ¿vale? número 3 que viene al hilo de lo que estaba explicando cuando creas una tienda online cuando vas a crear una tienda online tienes que saber quién es tu competencia automáticamente cuando te metes en un sector alimentación ropa calzado complementos tecnología tienes que saber clave quién son tus 10 competidores si no sabes quién son tus 10 competidores no sabes nada de tu mercado tienes que saber exactamente con quién te juegas la pasta porque tienes que saber contra quién compites date cuenta que cuando tú vas a montar una tienda online oye voy a montar una tienda online de calzado vale no tengo ni puta idea y tiendas online de calzado en España hay 38.000 es una cifra exagerada pero no sé exactamente cuál hay la de Dios por eso tienes que saber dónde te metes no es que tengo una idea que es que he creado voy a crear un calzado súper tecnológico que no está en el mercado que ya lo he comprobado vale ya lo has comprobado pero no vayas a intentar vender en un nicho de mercado que no tienes ni idea no has hecho ningún análisis porque los 10 que ya están vendiendo llevan años vendiendo en internet vale tu producto si vas a vender naranjas como no estudias ahora tu competencia naranjas son prácticamente el 80% todo igual la naranja powernavel o clementina navel o la característica son casi todas iguales por eso tienes que saber dónde te metes vale eso es el número 3 quién es tu competencia 4 súper importante cómo se comunica tu competencia en las redes sociales tienes que ver cómo se comunica la competencia que tienes en tu nicho de mercado pero no vigilar la competencia la que no creas que es no vigilar a los top 10 cómo se comunican en las redes sociales qué es lo que publicaciones hacen cómo hacen el contenido qué es lo que suben porque ellos ya llevan muchos años publicando entonces ellos ya saben lo que funciona pues tienes que vigilar cómo lo hace por eso es el número 4 cómo se comunica tu competencia número 5 es que es un tema sencillo y básico tu competencia tu top 10 en cada sector aparte de ver cómo comunica en las redes sociales tienes que ver cómo hace las campañas en Google AdWords y en Facebook Ads tienes que ver por qué hacen una publicación de vídeo tienes que ver por qué hacen una publicación de una fotografía porque todo tiene una explicación cuando montas una tienda online por ejemplo yo me monto una tienda online yo me no perdón voy a poner nuestro caso nuestro e-commerce de cajas yo cuando voy a hacer una publicación de e-commerce cuando voy a hacer una campaña de policía de pago miro mis competidores a ver cómo hacen ellos la publicación cómo publican qué fotos publican cómo lo hacen porque si ellos que son mucho más fuerte que nosotros que hacen muchísima más inversión todo tendrá una explicación por eso no creas que tú tienes una bola mágica y que creas que vas a tener una iniciativa de marketing que te cagas que va a ser una publicación puedes probar con un artículo a ver si te sale pero lo que hace la competencia tuya que lleva ya 10 años probablemente es lo que funcione por eso insisto que te tienes que fijar en la competencia que es lo que hace comentar es para tiendas online nuevas o tiendas online que vayan a empezar o que lleven poco tiempo y vayan un poquito perdidos estos pasos son los que estoy dando para todos aquellos nuevos una forma rápida de aprender rápido y estrategias rápidas 6 tienes que detectar que red social es la más adecuada para publicar nosotros de cartonajes alboraya detectamos que tenemos una red de concreto que es la que mejor funciona pues nos vamos directamente ahí porque si tienes una empresa de servicios de servicios de limpieza de naves industriales pues a lo mejor te tienes que ir a LinkedIn porque ahí están todas las empresas y demás si tienes un servicio que sea particulares pues igual te puedes ir a Facebook o te puedes ir a Instagram si tienes un producto que tu nicho de mercado son jóvenes de 14 a 17 pues igual tienes que utilizar TikTok tienes que detectar que red social es la que más te funciona para ir a saco y darte a conocer en esa red social y publicar 7 y ya voy a los 4 puntos más importantes para que funcione una tienda online 7 confianza cuanto más transmites confianza en tu tienda online más confianza le darás al usuario para que compres en tu tienda online ¿cómo se transmite confianza? enseñando quién eres cuando hagas publicaciones muéstrate muestra el tema de la confianza yo siempre lo tengo muy claro yo muestro muestra quién eres cómo lo haces qué producto tienes te haces videos pones fotografías reales en la página en la página web en nuestras dos webs de cartonajes alboraya tenemos publicaciones salgo yo si no vivió hacemos fotografías de la fábrica sale la gente muestra realmente quién hay detrás del proyecto todas aquellas páginas webs que hacen una página web que no pone ni el teléfono de contacto que solo es un formulario y no dice ni quién es poco a poco se van a ir cayendo exceptuando las que es grandes marcas todas las marcas de ropa súper fuertes todas las marcas súper potentes no les hace no les hace falta decir quién son pero todos los proyectos nuevos de ropa todos los proyectos nuevos de productos gourmet de tecnología de calzado muestra quién eres pruébate el calzado enseña cómo es tu calzado confianza es lo que tienes que mostrar para que tu proyecto funcione 8 las publicaciones por favor por favor a todos los emprendedores que llegan a nuestra empresa les digo claramente tienes que hacer publicaciones de contenido de valor hacerte publicaciones tú mostrando el producto y si no sabes aprende o contrátalo porque esto es un negocio muy serio si tú quieres que tu tienda online funcione haz publicaciones y si no fíjate cómo no hace la competencia ¿vale? no paro de ver en el sector de ropa que nosotros trabajamos mucho todos nuestros clientes los propietarios se hacen medio de la ropa explicando los productos lo comentamos en muchos en muchos programas la publicación tiene que ser aportar contenido de valor y si puedes todos los días una publicación en tu red social todos los días publica un artículo para dar presencia si no puedes todos los días tres artículos a la semana pero recomendamos una publicación todos los días y si puedes una publicación en stories para estar latente ¿vale? para estar latente y publicar publicar todos los días en las redes sociales y estar activo es muy importante pero ya no solo publicarte en tu post hacer comentarios con la competencia publicar y recomendar cosas que veas de otros compañeros o usuarios que encuentres ser activo en las redes sociales ¿vale? nueve el vídeo el 9 y el 10 el 9 y el 10 probablemente sean los puntos más importantes los consejos más importantes que son para triunfar el 10 es el más importante que lo he dejado para el último pero el 9 es uno de los puntos clave para que tu tienda online funcione que es el vídeo sí o sí hay que utilizar el vídeo el otro día hubo un estudio en Facebook hubo un estudio en redes sociales que usuarios José las redes sociales y decían que el Facebook Facebook estaba cayendo que ya no volía pues continuaba siendo la líder o sea cada vez más la red de Instagram lo está petando todo lo está petando todo todo el mundo se está lanzando a Instagram todo el mundo está publicando los productos y por ejemplo y clientes y amigos me dicen que que hasta que no ve un producto que lo muestran y hacen un vídeo de la ropa del calzado lo muestran como es eso es brutal eso es la mayor arma de confianza es la mayor arma de branding mostrar que producto tienes como lo haces como es de que está hecho mostrar como lo hacemos nosotros tenemos un montón de vídeos lo digo un montón de programas mostramos todos los vídeos como son las cajas como son por eso está este programa ¿vale? el vídeo tienes que utilizar el vídeo sí o sí si te da vergüenza te espabilas te espabilas porque lo que te da de comer es la tienda online o sea que te tienes que quitar la vergüenza tienes que aprender como yo he aprendido en vídeo marketing te vas a canal de youtube y aprendes a hacer como hacer vídeos súper sencillo y tienes que quitarte la vergüenza voy a por el último punto el punto número 10 y es por el que estoy cabreadísimo con todos los proyectos online y gente que nos consulta si tu tienda online atención con esto si tu tienda online no tiene campañas de publicidad de pago no vas a hacer nada lo he comentado bien ¿no? lo he dicho claro ¿no? clarísimo tu tienda online si no realizas campañas de publicidad de pago no llegarás a tu cliente tú puedes montar una tienda online súper bonita súper chula que te comprará el entorno familiar los amigos y poco más esto consejo solo es para las nuevas tiendas online para los nuevos e-commerce no es un consejo para tiendas que lleven un año dos años tres años que ya llevan una marca ya tienen una marca aunque ellos también hacen publicidad de pago la publicidad de pago es lo que acelerará la tienda online que hayan ventas mucho cuidado que hay que saber hacer campañas de publicidad de pago pero un proyecto online no se concibe no es rentable no venme si no hay campaña de publicidad de pago os lo comento porque un montón de emprendedores que llegan a nuestra casa que tienen un desconocimiento brutal nosotros le decimos aparte del packaging porque lo que queremos es la supervivencia del cliente le indicamos le intentamos ayudar para indicarle lo que tiene que hacer porque cada vez llegan menos usuarios de que tienen que no tienen conocimiento de nada pero nos siguen entrando muchos proyectos de gente que no tiene ningún conocimiento de internet o sea que se va a gastar dos mil euros o tres mil euros en una página web y no tiene ningún conocimiento de internet entonces mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con este tema hay que hacer formación y saber donde nos metemos pero lo recalco y termino ya lo que acelerará el proyecto online son las campañas de publicidad de pago si no lo se concibe directamente hay que hacer campañas de publicidad de pago y es muy importante cuando os forméis en campañas de publicidad de pago abréis la tienda online en el perfil de facebook de empresa cogéis el pixel y lo metéis a la página web y que se vaya generando target de usuario para luego hacer campañas de campañas similares de esos perfiles que te han visitado ¿vale? eso ya va a la formación de las campañas recordar si no hay campaña de publicidad de pago no funcionará vuestra tienda online y ese es el el consejo los 10 tips que he querido aportar porque me sabe muy mal ver un montón de emprendedores que su tienda online a los 6 meses se va al garete porque no vende no es que no vendemos y es que encima no tiene mal producto es que hay mucha gente que tiene muy buen producto consigue muy buen producto porque a lo mejor o lo hace él lo hace a mano lo produce él lo tiene un cultivo y lo hace él o sea tiene muy buen producto pero no funciona porque no siguen estos consejos bueno y hasta aquí ya me he quedado más ancho que te lo veo más relajado ya me he quedado afogado ya me he quedado afogado porque quiero transmitiros este consejo quiero transmitir a la gente es un aporte de ayuda que quiero ayudar a todo el mundo quiero ayudar a los emprendedores a que puedan funcionar la tienda online aunque gastéis embalaje o no lo gastéis es un aporte de información para que funcione bien la tienda y para que no tenéis dinero a la basura no tenéis dinero a la basura tenéis que tenéis que tenéis que tenéis que ser consciente con lo que vais a hacer y un negocio online funciona si lo hacéis bien ¿vale? pues nada hasta aquí un consejo de nuestro programa de Cartonajes Alboraya y Jet Radio como siempre aportando información de valor un saludo a la gente de Instagram que cada vez tenemos más seguidores un saludo a la gente de YouTube que cada vez nos sigue más vamos con una hormiguita estamos ya casi en los 4.000 usuarios y ojo que en Instagram ya tenemos casi los 15.000 estamos ahí y ayudamos a mucha gente nada chicos yo y mi compañero nos despedimos nos vemos la semana que viene chao